Después de la conferencia de prensa hoy en la fortaleza con Luma, Genera, el gobernador, yo creo que salen más preguntas que respuestas y quizás más molestias o más cuestionamientos. Tomás Rivera, Chansa, Alejandro García Padilla. Me parece a mí que el principal problema hoy es que Luma está justificándose más de lo que se le ve trabajando con el problema que tenemos de generación y de la conexión de la energía en varias partes de la isla. O sea, se le ve tratando de justificarse, de hacer ver que no es del todo culpable y no se ve, la gente no percibe que están metiendo mano para solucionar el problema. Entonces, por si eso fuera poco, el señor Saka dijo que era posible considerar un aumento en la tarifa para que cuando se dañaran los enseres de los ciudadanos por culpa del manejo de Luma, pues entonces con el dinero de los propios ciudadanos se les pague su avería de enseres. Me parece a mí que, lo dije ayer, lo repito hoy, están jugando con fuego su insensibilidad en este tema. Pues me parece a mí que es el problema más grave. Que en Puerto Rico podemos pensar que la infraestructura está vieja, sí, que tiene que irse renovando, pues también que puede haber problemas, ¿verdad? Pero de alguna manera la forma en la que lo están manejando y comunicando es peor que la condición del sistema. Mira, si, añadiendo sobre lo que dice Tomás, si hace tres o cuatro años se firmó un contrato que le permita al privatizador cobrarnos cuando se nos daña un enser, si hace tres o cuatro años el gobierno de Puerto Rico autorizó un contrato que le permita al privatizador cobrarnos cuando tiene una avería, deberíamos estar investigando quién fue el criminal que redactó ese contrato. Cuando era pública y a usted se le dañaba un enser, había un procedimiento para usted cobrar de la Autoridad de Energía Eléctrica el contrato que se dañó. No era el mejor proceso estipulado. Pero si el contrato permite eso, que ahora vengan y nos cobren por los costos de la avería que ellos debieron prevenir y no previnieron. Si el contrato permite que nos cobren a nosotros mismos por los enseres que se le dañaron a cientos y miles de puertorriqueños, los pequeños comerciantes que perdieron la nevera, los aires acondicionados, los enseres eléctricos que utilizaban para operar su pequeño negocio, si ahora le van a cobrar a ellos mismos, si ellos reclaman, entonces yo quiero saber quién fue el criminal que redactó ese contrato tan a favor de Luma cuando el gobierno le pagaba para que representara los intereses del país. Otra pregunta que yo tengo es en el tema este de la poda, ¿verdad? Y yo escucho, sin grandes cuestionamientos hacia ellos, que ya tienen fondos de FEMA, de emergencia, para empezar un operativo de poda. Y yo no sé por qué estamos pagando con fondos de emergencia una operación que tiene que ser recurrente, porque los árboles se podan y las zonas no pueden salir. Claro, porque había unos fondos para poner al día todo lo que estaba resagado, pero al momento de la transición del gobierno hacia Luma, Luma optó por no llevarse todos los celadores. Luma optó por no llevarse cierto personal técnico y gerencial capacitado, ¿verdad? Y se ubicaron en diversas agencias, algunos celadores como choferes, como mensajeros, como funcionarios públicos, en otra tarea que no es la capacidad de celador que tenían. Eso provocó, y eso es evidente, que provoca que tienen una menor capacidad de respuesta, tienen una menor capacidad de mantenimiento, y tienen menor conocimiento. Nadie conoce el sistema eléctrico en Puerto Rico, como ese grupo de celadores, muchos de los cuales quedaron fuera, porque Luma no los contrató, o porque algunas personas entendían que querían quedarse en el gobierno. Después algunos de ellos regresaron y se fueron con Luma, pero en ese momento de transición, y nosotros estamos en el récord público denunciándolo, debió haber sido mucho más efectivo el gobierno procurando que... Más agresivo. Más agresivo que se lograra que el personal que tanta falta hace estuviera en Luma. Es verdad que los convenios colectivos tenían exceso. Es verdad. Ay, pero los convenios colectivos eran firmados por dos partes. Exactamente, autorizados por la autoridad y por la unión. Y por el gobierno. Es verdad, es verdad. Por la junta de gobierno que era nombrado por el gobernador de turno. Eso es verdad. Los convenios colectivos tenían exceso. Ahora bien, ese personal que conocía la autoridad, que conoce dónde están los puntos que hay que reparar, ese personal al que se refiere a Tomás, ese personal era unionado. Cuando hablamos de Luthier, estamos hablando de esas personas. Es verdad que no estamos de acuerdo del todo con lo que las uniones han hecho. Hay algunos políticos que estamos más a favor de las uniones, otros que están menos a favor de las uniones. Es verdad que en todos lados ha habido exceso, como dicen en el campo, en todas partes de Cuesenaba. Pero ese personal unionado, ese personal de Luthier, era necesario. Son los que hoy le dicen a Luma qué es lo que tienen que hacer y a veces Luma no quiere hacerlo porque les cuesta a ellos. Dentro de toda esta crisis, Lenin, repito, sin restarle la importancia que tiene, la deficiencia que tiene la infraestructura eléctrica de Puerto Rico, lo peor, lo más dañino en este momento es la proyección de la gente de Luma con la indiferencia, sin ningún tipo de sentido de urgencia, para restablecer el sistema eléctrico en Puerto Rico y el gobierno tiene que fiscalizar y tiene que arreciar en ese proceso de fiscalización porque de lo contrario, repito, Luma está jugando con fuego. Y un poco por la línea de Alejandro del otro día, la gente de Santa Isabel, Villalba, Cuábalo, es bonito. Llevamos una semana y media sin luz, mucha gente. Obviamente la apagón llegó a la zona metropolitana. Ah, de repente hay que solucionar el problema. Pausamos, en breve regresamos. Bueno, regresamos, primera pregunta. La primera pregunta ahora, ¿qué es lo próximo? ¿Qué debe pasar? ¿Cómo vamos a encaminar este problema? Bueno, pues sencillo. Lo que debe procurar el gobierno es asegurarse que Luma ponga manos a la obra en la reparación de la avería, en la transportación del transformador, en la conexión de la energía y tomar las medidas cautelares que haya que tomar para lograr alguna reconexión mientras se concluye el proyecto. Eso es lo que deberían estar haciendo en vez de estarse justificando o decir... Y el contrato no le permite a ellos cobrar. Por eso es que él dice que iban a plantear una revisión a la tarifa. El negociado de energía no se lo va a permitir. Así es que, de nuevo, se han visto los agentes de Luma más justificándose que preocupándose por conectar la energía en los sectores que llevan ya demasiados días sin energía eléctrica. Ahora, hay una realidad política, ¿verdad? El gobernador es un gobernador saliente. Probablemente, con razón, ¿verdad? Naturalmente se siente con menos ánimo, digamos, de empezar una pelea ahora que terminará revirtiendo otro u otra o reforzándola. O sea, ¿cómo...? Yo creo que tanto Jesús Manuel Ortiz, hoy, hablando del tema político, como el gobernador, fueron contundentes en la expresión. Me parece que fueron muy contundentes y eso hay que decirlo. ¿Qué tiene que suceder a corto plazo? Yo, obviamente, respeto mucho al gobernador y no me pongo a decir lo que él tiene que hacer ni nada de esas cosas porque él es el gobernador. Pero el gobierno necesita luma, necesita malamente un pequeño periodo de estabilidad para que las aguas bajen. ¿Y el país camine? Porque como está la situación, el horno no está para galletitas. Como dice Tomás, están jugando con fuego. Este país, cuando se cansó, sacó a un gobernador electo. ¿Qué te digo yo? Un contratista. Bueno, pero los contratos, como te decía ayer, ¿se disuelven o no? En los tribunales, claro. Y entonces yo he escuchado candidatos y políticos decir, la Cámara presentaron una resolución para que en 30 días Luba explique por qué no deba irse. Y eso es pura, pura politiquería. Así que, de nuevo, es el tribunal el foro y Luma tiene que ponerse a hacer lo que le toca. Y el gobierno asegurarse que Luma actúe con la mayor celebridad. Hasta mañana. Quiero felicitar a la federación. Ah, la federación. Y el equipo nacional de Puerto Rico por el gran triunfo y el trabajo que está haciendo la federación. Claro que sí. Hasta mañana.